Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Ironhide de la película de Bumblebee, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Ironhide, bueno podemos ver que en su mano derecha tiene un cañón y acá podemos verlo en su modo alterno que es un camión de transporte Cybertroniano precisamente y bueno, esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao